Muy buenos días, tardes o noches, gente de Imperio RP. El día de hoy, pues tengo como invitados a lo que es el founder, Toy, alias Jorge. Y aquí a mi lado derecho, pues tenemos a un integrante de una mafia que se llama Ángel, alias Zogu. Buenas. Al parecer le gusta ser bailarina, pero ese no es el caso. Hoy estamos en el primer episodio de nuestro podcast, en donde pues aquí hablaremos de estupideces, idioteces, veremos algunos clips de gente que les pasa algo paranormal, o pues informaremos algunos cambios sobre lo que es nuestra ciudad. La ciudad pues se basa en lo que es Monterrey, Monterrey y el estado de Nuevo León, para que entiendan. Va por aquí, puro norteño, y pues hay diferentes zonas que son muy peligrosas, y por eso traemos como invitado a lo que es Ángel, que él nos contará, ya que él es uno de esas personas que se encarga de hacer algo ilegales. Pero espero la policía no esté viendo esto, sino ¿qué les harán a la policía? Cuéntanos. Si quieren hacer un robo al banco o algo así, por ejemplo en mi caso, que lo vamos a hacer hoy en la tarde. Bueno, ojalá no vea la policía también. Y lo que deben saber es que deben prepararse mucho para hacer un robo al banco, o si no, planear algún atentado contra la ciudad, o algún tipo de organización. Vale, vale. ¡Cállese, güey! Tuvimos un pequeño inconveniente con pues un integrante de lo que es nuestro noticiero, y no sabemos por qué se están cambiando las luces. Y hablando de luces... Es mi Romy, es mi Romy. ¿Ah, chica, qué pedo? ¿What? Tuvimos otro pequeño inconveniente, pues esta ciudad es un poco irrespetuosa, ya que la gente le vale queso, así como en Monterrey en la vida real. Pero, compañeros, hablando de luces, que no sé por qué se cambiaron, pues miren, tengo unas luces aquí en la cabeza que sirven para minería. ¿Vieron? Pero, pues, no es tan potente como esta tele, ¿verdad? Ángel, te quiero hacer una pequeña preguntita sobre lo que son las cosas ilegales. Sí, claro, dime. El primer recaso, ¿cómo se maneja el tráfico de drogas? Bueno, como nosotros le decimos la falopa, la traficamos por grandes cantidades y por medio de camiones así muy grandes, por lo que eso lleva dinero y tiempo. Vale, muy bien. Cuéntame alguna experiencia que has pasado sobre, pues no sé, de que casi te atrapa la policía o de que casi, pues, no sé, te secuestra otra mafia, etcétera, etcétera. Cuéntanos. Bueno, mi experiencia sería de que cuando íbamos a transportar una gran cantidad de droga, encontramos una pequeña caca de perro. O sea, la abuso, no sé quién sería, o alguien se cagó, o no sé. Entonces, esa sería mi anécdota. Vale, muy bien. Yo tengo una pregunta para ti. Eres ladrón experto, ¿no? En robar bancos, ¿verdad? Ah, en todo tipo. Ok. ¿Y tienes algún tip, no sé, alguien, por si alguien quiere robar un banco, darle un consejo o algo? ¿Tienes? Eh, les daría un consejo de que siempre tengan planeado bien su estrategia, porque si algo sale mal, les podría llevar su condena a la cárcel. No, ok, ok, bueno, bueno. Y no te has metido un balazo así en un tiroteo o has salido ileso. Casi siempre. Sí, por ejemplo, mi colega, llamado Axel, me metió un balazo ahí justo en el, en la nalga izquierda. ¿Hola? ¿Y te implantaron otra nalga o simplemente se ponchó? A ver. Ay, no, está muy cabrón ese agujero. Te hicieron otro. Bueno, pues, 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 no, un infiltrado, golpeenlo. Seguridad, seguridad. No, qué feo caso. Pero mira, alégrate. Pues ya contienes, pues, dos lugares para hacer del baño. Sí, sí. Dos huecos. También, pues, a la gente de Monterrey, pues, que quiere, que vive aquí y quiere ir a otras zonas como Juárez, a Podáfrica, Escomiedo, etcétera, etcétera. Pues, les recomendamos que, pues, tengan mucho cuidado, porque acá estos tipos malhechores, pues, se encargan de, pues, robarle hasta los calzones. No, pues, más que nada, perdón que te interrumpa, Torian, más que nada Monterrey, güey, es donde hay más, más, este, cómo se dice, crímenes y situaciones así de robos. En San Pedro, pues, más o menos, ahí es más como que para vivir tranquilo, pero Monterrey sí es una zona así muy grave. Y la policía tiene que hacer algo ya, porque, pues, tipo, nunca hace nada, solo se la pasa matriculando en lugar de, pues, de eso, de detener a los criminales. Vale, sí, sí, sí. Eso es un caso, pues, que, pues, la verdad, los oficiales, pues, de repente, pues, no hacen muy bien su trabajo. Pero, pues, los oficiales también se enfocan en detener a los criminales como estos. Eh, eh, compañero, ¿qué le está pasando? ¿Vio una mosca o por qué golpea el aire? Sí, sí, estaba una mosca, me iba a picar el nariz. Ah, vale, vale, vale. Ya, ya me había asustado, dije, esto está loco. Eh, no nos vayas a sacar el arma, por favor. Pero, no, no, no. Pero. Eh, así, así. Oh, 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 ¿por qué contiene esto? Era, era, era. A ver. Se lo, la compré en la, en el Venus, güey, en el Venus acá de la, el café se, la has hecho. Ah, 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 hola. ¿Cuánto, pues? ¿Cuánto le costó, caballero? Eh, tres mil pesos. No, está muy caro. ¿Por qué se arma una empresa, caballero? Está muy barato. Ay, uy, me cae. Está barato, está barato. No, está tan caro. Pero cuéntenos, acerca más de su vida. ¿Qué, qué otros golpes criminales han hecho ustedes? Bueno, hicimos el, acá conocido en la ciudad de Monterrey, hicimos el atraco, al traco de Giles, así se llama. Entonces, bueno, consiste de que estamos haciendo una negociación con la policía, pero, eh, como uno, uno de nuestros integrantes, se, se cagó encima. Entonces, tuvimos que atender esa emergencia, eh, todo el banco se quedó oliendo mierda, y ya. No, no, espero haya, espero haya ido corriendo a Soriana a comprarse unos nuevos calzones, ya que, porque pasaría demasiada vergüenza en lo que. Al Suburbia, en Soriana, no, 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 en Suburbia. Ah, en Suburbia, no, compren en Sears, en Sears, ah, no, Sears. Sears, pero necesitan su membresía, Sears. Sí, 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 pero yo compro en Liverpool, ¿has ido a comprar a Liverpool? Sí, sí, sí. Pues ahí compro el box de, de mi, de mi sobrino. Ojo, ojo, compro un Xbox, ¿y qué tal, qué tal? Ah, pagos, ah, pagos, como Coppel. Sí, 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 sí. Bueno, yo, yo, yo tengo una pregunta, usted, señor Napoleón. Este, a ver, ¿qué le pareció, este, lo que sería el evento de hoy, que sería batallas de rap? Dígame. Ah, sí, estaba muy bueno, parecía las épicas batallas de... Muy bueno, me parece una verga, está inculera, eso. O sea, yo pensé que iba a estar bueno, güey, pero el chicle, todo bien chafa. Ni todo, nadie sabía rapear, nadie. Sí, sí. Este, y, ¿qué se te ocurre para más eventos? ¿Tienes ideas, no sé, para mañana o algo? Coméntame. Me diría para una carrera ilegal, así por todo. Oiga, 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 de casualidad, usted no se ha cansado de lo que es ilegal, puro ilegal, 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 robar un chicle, ilegal, asaltar un policía, ilegal, golpear un niño, ilegal, no se canse usted de lo que es ilegal, por favor, algo que sea legal. Como, por ejemplo, jugar al dominó, eso sería algo legal. Eeeh, acá no jugamos, jugamos a las pistolitas por ahí también. ¿En qué sentido? Eeeh, ahí el chicle. Señor, 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 ¿usted ya ha jugado a la galleta Borio? No, se lo recomiendo, está muy bueno. Está súper bueno, está súper bueno ese juego, se lo recomiendo. Yo, yo, yo no entiendo, a ver, a ver, explícame, porque yo no entiendo. Pues mira, se cuenta que pone una galleta Borio, ok, y el que, y el que acaba de comerse la galleta, no, mejor no, mejor no lo explico, es una cosa mala, olvidenlo. Vale, para la gente de Imperio, pues aquí tenemos un acosador y pues alguien que, pues la verdad, no se toman cosas bien, las cosas en serio, y le gusta ser un pedófilo. Miren, ¿ya vieron la cara de pedófilo que tiene? Pero es así. Pasemos con el clima. El clima nos dice que, hola. Desaparece. Y acaba de ap- ¡Oh, no! ¡Buenos días, señor, señores! ¡Hola, muy buenas! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenos días! Tenemos al pelo afroamericano. El Big Smough. ¿Viste, viste, viste? La música. Este, claro que sí, pues soy el negro cucuronbé, ¿vale? Ya llevo tiempo en un servidor, y pues ya todos me conocen por, porque soy millonario, literalmente le doy dinero a todos, así porque sí, porque se me he hecho los huevos, ¿ok? Si me faltas el respeto, pues no te doy dinero. No, eso sea... ¡Bajen la música, por favor! Como pueden ver ahora, pues ya nos apareció una radio mágicamente. No sabíamos cómo. Pues esta ciudad es muy paranormal. ¿What? ¿What? ¿Se movió sola? ¿Otra vez? Pero, explíquenos, señor Afro, ¿qué tal le ha ido en lo que es la ciudad de Monterrey? Cuéntenos sus experiencias. Ah, es mudo, una disculpa. Perdón, 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 me dio un tic, me dio un tic en... repítelo, por favor. Ah, ¿te ha trastornado? Sí, sí, sí. ¿Qué tal le ha parecido lo que es la vida en Imperio, aquí en Monterrey? Pues la verdad, el primer día que vienes, pues es difícil ganar dinero, porque pues nadie te apoya. Ya después, el tercer día, ya tienes una moto, un coche así normal para transportarte y eso. Este, y pues nada, pues está bien. Igual, la ciudad me gusta. Este, lo que serían los ciudadanos me gusta, nomás que hay muchos crímenes afuera de Monterrey. Y en Monterrey también, por lo mucho. ¡Chinga, Dama! Pero en fin, hasta aquí pues llegó nuestro primer capítulo del podcast. Pues fue algo muy extraño, ya que pues nos comentaron sobre las cosas ilegales. Oh, ¿esto fue un balazo? No, que... Creo que sí, creo que sí. Pero bueno, esta es una ciudad demasiado transitada por los oficiales. Aquí pues la seguridad, pues la verdad es que es muy buena. Aquí los ciudadanos, pues festejan, hacen sus fiestas. Como por ejemplo, acaba de pasar una moto, ¿vieron? ¿Vieron? Aquí todos son motociclistas. Pero en fin. Espero y les haya gustado lo que es, pues en la entrevista, lo que es este compañero que es de la mafia. En algunos otros episodios, pues estaremos... ¡La música! En pocas palabras, en los demás episodios subiremos clips de ustedes. Que lo van a mandar en un grupo de Discord. Van a ser clips graciosos. Este, nosotros los pondremos acá y pues... Este, comentaremos qué ha pasado durante todos estos días. Qué ha pasado durante toda la noche, etc. Oye, oye, Toy. ¿Qué te parece si el video que más gracia cause se lleva a un premio? Sí, me parece bien. Como un concurso, ¿no? Ajá, un concurso. Sí, sí, sí. Bueno, lo que vamos a hacer es esto. Ustedes van a tener que mandar sus videos más graciosos del servidor. Pero que den risa. Si no, pues no manden putas y ni esas pendejadas. Porque no den risa. Este, van a ganar 500.000 pesos en efectivo. Ojo. Y tienen de aquí hasta el día... ¿Qué es hoy, güey? 26. Hasta el día 28 que son las... Le... Ah, creo que le dio el patatius. Es cuando se dan los resultados de las lecciones. Es tartamudo. Ay, ay, perdón, perdón. Me está dando like, me está dando like. ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Tengo like, güey? No, no, sí se escuchan. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, entonces... Esa canción. Ok. Bueno, entonces me van a mandar sus videos más graciosos en un grupo de Discord. ¿Vale? Este... La recompensa será de 500.000 pesos en efectivo. El que gana, obviamente. Y tienen de este día hasta el día 28 de este mes. Me despido. Soy hoy el fundador de este hermoso servidor. Yo soy Adrián. Yo soy el negro, Napoleón. Me despido y, pues, bueno. Ahí se despide el otro negro, Napoleón y Adrián, el blanco. Algunas palabras después de... Ahí viene la policía, güey. Ahí viene. Corra, corre, corre. ¡Corre, güey!